Ahí hemos dicho en el video anterior que medir la resistencia de aislación de un motor eléctrico nos da la posibilidad de saber cómo quedó todo nuestro trabajo. La cuantificación es sumamente importante en cualquier trabajo, tanto refrigeración, electricidad o lo que vos abordes, cuantificar tu trabajo es súper importante. Soy Héctor, no te pierdas este video hasta el final, que vamos a concluir con la medición de aislación, de resistencia de aislación, de un motor eléctrico. Esto empieza ahora. Bienvenidos queridos apasionados, apasionados a un nuevo video. Chete, saludos a Héctor, gracias por ver los videos, gracias por los comentarios, gracias a todos ustedes un gran abrazo y un gran saludo. Y vamos a seguir con el video que habíamos hablado de la parte de aislación de los motores. Hemos terminado el motocito este, mirá. Hemos terminado el motocito este, recuerda el motocito de cuatro polos, ya está barnizado, está todo listo, ya está terminado ahí, está listo para armar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer una medición de aislación a ver cómo quedó el motor este. Vamos a usar el megómetro. Este es un megómetro que mide, primero mide tensión alterna, tensión alterna. Tiene una escala de 100, de 250, 500 y 1000 voltios, para hacer, digamos, de corriente continua, para hacer la medición de aislación. ¿Cuánto es la medición de aislación básica, digamos, para que un motor esté bien? 20 megas, 20, 25 megas, para abajo está todo mal. Vos fíjate qué es lo que hace este instrumento, mide corrientes, corrientes de fuga, ¿no es cierto? Imagínate que, si decís que de 20 para abajo está mal, vamos a hacer una medición de 10 megas. Imagínate, 10 megas en 500 voltios, porque le vamos a aplicar 500 voltios, que el motor trabaja en 220, vamos a aplicarle 500 voltios de corriente continua. Quiere decir que si este instrumento dice que hay 10 megas de resistencia a aislación, imagínate la corriente, imagínate, 500 voltios dividido 10 millones. O sea, son corrientes del orden de los picoamperes. Teníamos la lámpara serie, como habíamos visto la vez pasada, pero la lámpara serie lo que hace es medir si hay una descarga tierra, ¿no? Si una parte de la bobina está tocando la masa del motor, y bueno, a ver si está tocando o no. No nos cuantifica, no nos cuantifica nada, solamente dice si toca o no toca, ¿no? Lo ideal para saber cómo quedó un motor eléctrico, o una instalación, o no sé, lo que vos quieras medir, una instalación de un compresor de una heladera, o motocompresor de una heladera, o de una heladera propiamente dicha, para medir la resistencia de aislación, es un megómetro. Este megómetro, mire, como habéis dicho, de 100 voltios, 250, 500 y 1000 voltios. Lo que vamos a hacer ahora, vamos, dos puntas, dos puntas, una tierra, que una negra la vamos a aplicar a la carcasa del motor, la vamos a aplicar a la carcasa del motor, a la carcasita del motor, ahí está, ¿sí? Y la otra vamos a aplicarle a la bobina de trabajo, que es la que está abajo, ¿no es cierto? De la capa de la bobina, la que está abajo. Vamos a aplicarle la tensión. Vamos a aplicar en el rango de los 500 voltios. Fíjate, el instrumento te marca acá abajo, el voltaje que está aplicando en corriente continua, ¿no es cierto? Y te va a marcar la resistencia de aislación a la tierra. Bueno, vamos a aplicarle los 500 voltios. Ahí está tomando. Ahí está. Ahí nos dice que aplico 526 voltios en corriente continua, y que la resistencia de aislación entre la bobina de trabajo y tierra es de 5,5 giga ohm. Es como si tuviera abierto, digamos, como si no existiera corriente de fuga. Es como si tuviera... Acuérdate que ahí hemos dicho que lo que separa lo que es la bobina de la carcasa del motor, de la carcasita del motor, ¿sí? Es el papel Mylar de 20 milímetros, ¿eh? Es un papel que es de alta resistencia mecánica, digamos, y totalmente aislante, ¿no? Bueno, ahí nos dice de que la resistencia de aislación que tenemos entre la bobina de trabajo y tierra propiamente dicha es de 5,5 giga ohm. Es como si tuviera abierto. Está perfecto, ¿no? Bueno, ahora vamos a medir la resistencia de aislación entre la bobina de arranque y tierra, ¿no? Vamos a cambiar el terminal y vamos a ir entre la bobina de arranque y tierra, ¿sí? Como de la misma forma que vemos recién, le aplicamos 500 voltios. Esperamos que nos tire la lectura y nos dice lo mismo. 5,5 giga ohm de resistencia y la acción entre la bobina y la carcasa del motor, ¿no? Esto quiere decir que el motor este quedó perfecto, perfecto. Entonces, esta es la forma que nosotros usamos para probar cómo quedó un motorcito, cómo quedó lo que sea que estábamos reparando. Acá está. Este es el motor que hemos visto en el video pasado, ¿sí? Bueno, ahí está. Miren, ¿eh? Hermoso motor. No hay cosa mejor, más linda que ver el trabajo terminado. Bueno, ahora vamos a armarlo y vamos a aplicarlo a la voluta. Este es de un aire acondicionado. Este es de la unidad evaporadora de un aire acondicionado de mochila. Bueno, muchachos, ha sido un placer. Gracias por compartir este video conmigo. Gracias por acompañarme en los videos. Gracias por permitirme mostrar el proceso que usamos en el taller nosotros para saber si un motor está bien o está mal, o quedó correcto o incorrecto o medianamente mal. Bueno, la mayoría de los motores que se bobinan, o sea, todo se hace en la prueba de dilación para dar una garantía al cliente, ¿no es cierto?, de un trabajo excelente. Ha sido un placer. Te saludo, Héctor. Gracias por compartir. Si te gustó este video, un like. Si no te has sufrido, te suscribiste, que van a venir temas muy interesantes, muy interesantes. Así que no te lo pierdas. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Un abrazo. Chao. No nos fuimos todavía. No nos fuimos, ¿eh, tú, monostra? No hay nada mejor que ver el trabajo terminado. Muchas veces nosotros mostramos trabajos que estamos haciendo y, bueno, lo más lindo de todo es ver el trabajo terminado. Mirá, arrímate. Este es el motorcito que estuvimos haciendo y esta es la bolita. Es un ventilador para una evaporadora, digamos. Doble turbina, ¿ves? Tiene doble turbina y el motor. Y vamos a ponerlo en marcha. Ese es el motor que... Ahí está. Succiona de estos costados y sale por abajo el aire, ¿no? Ahí tenemos el motorcito que bobinamos y negamos también y medimos la resistencia de aislación y un consumo de 0,6. En vacío 0,6. O sea, 0,6 no llega a 1 amper. Medio amper de consumo el motorcito. Y obviamente que habíamos sacado las dos puntas de la bobina, de arranque y de trabajo. Y para hacer el cambio de rotación, porque esto tiene una rotación prevista, ir así, ¿no es cierto? Para expulsar el aire por acá abajo. Entonces, para hacer este... Para buscar la rotación, solamente invertimos la bobina de arranque. Hay que correrse eso, ¿eh? Bueno, muchachos. Ahora sí me despido. Un gusto, un saludo. Saluda Héctor, un abrazo a todos. Buen fin de semana. Chau.